—Ocúpese al menos, por favor, de Frieda, a quien ya ha maltratado lo suficiente con sus sermones maternales. A continuación, se volvió hacia sus ayudantes. —¡Venid! —dijo. Quitó la carta del clavo y se dispuso a salir. La posadera había permanecido en silencio, pero, en cuanto K. puso la mano en el picaporte, dijo, —Señor agrimensor, aún me queda algo por decirle, antes de que se ponga en camino. Pues diga lo que quiera, y me insulte como me insulte, a mí, a una mujer ya anciana. Sigue siendo el futuro esposo de Frieda. Sólo por eso le digo que ignora por completo la situación que se le presenta aquí. A una le zumba la cabeza cuando le oye y cuando compara lo que dice y piensa con la realidad. No se puede arreglar esa ignorancia de una vez, y quizá no se pueda nunca, pero hay muchas cosas que pueden mejorar, si me cree, aunque sólo sea un poco, y mantiene presente el hecho de esa ignorancia. Entonces, por ejemplo, se volverán seguida más justo conmigo, y comenzará a sospechar la magnitud del susto que he sufrido, cuyos efectos aún padezco, cuando me he dado cuenta de que mi querida pequeña ha abandonado, en cierta manera, a la águila, para unirse a la culebra ciega. Aunque la relación real sea mucho peor, y tenga que intentar olvidarla continuamente. Si no, podría hablar con usted una palabra con tranquilidad. Pero ahora se ha enfadado otra vez. No, no se vaya todavía. Escucha honesto, por favor. A donde quiera que vaya, sepa que sigue siendo el más ignorante, y tenga cuidado. Aquí, en nuestra casa, donde la presencia de Frieda le protege de daños, puede decir lo que quiera. Aquí, nos puede mostrar, por ejemplo, cómo pretende hablar con Klan, pero, por favor, por favor, se lo pido. No se atreva a decir esas cosas en la realidad. Se levantó algo tambaleante por la excitación. Se acercó a Kha, tomó su mano, y le miró con gesto suplicante. Señora posadera, dijo Kha, no comprendo por qué se humilla para suplicarme una cosa así. Si, como dice usted, resulta imposible hablar con Klan, entonces no lo podré lograr. Me lo supliquen, o no. Pero, si fuese posible, ¿por qué tendría que renunciar a hacerlo, especialmente cuando, con la refutación de su principal reproche, el resto de sus temores resultan cuestionables? Es cierto, soy ignorante. Sin embargo, la verdad prevalece, y eso es muy triste para mí. Pero también tiene la ventaja de que el ignorante osa más. Así que prefiero portar conmigo aún un poco más la ignorancia y sus malas consecuencias, al menos mientras alcance mis fuerzas. Esas consecuencias, en lo esencial, sólo me afectan a mí. Y por eso, ante todo, no comprendo por qué me suplica. Usted siempre cuidará de Frieda. Y, si desaparezco completamente de su círculo, eso significará, según su opinión, una suerte para ella. ¿Qué teme, entonces? ¿Acaso teme que al ignorante le parece todo posible? Akika abrió la puerta. ¿No temerá acaso por Clam? La posadera miró en silencio como salía y bajaba deprisa las escaleras con sus ayudantes detrás. 5. En casa del alcalde. Akika, casi para su sorpresa, la entrevista con el alcalde le causaba pocas preocupaciones. Intentó explicarlo con el hecho de que, según sus experiencias, hasta ese momento, el trato oficial con las autoridades condales había sido muy fácil para él. Por una parte, eso se debía que, respecto al tratamiento de sus asuntos, era evidente que se había emitido de una vez por todas un determinado principio de actuación, supuestamente muy favorable para él. Y, por otra, se debía a la unidad digna de admiración del servicio, que precisamente allí, donde no existía, en apariencia, se presentía perfecta. Akika, cuando alguna vez pensaba en estas cosas, no estaba muy lejos de encontrar su situación satisfactoria. A pesar de que, después de los ataques de bienestar que le aquejaban, se dijera que, cabalmente, ahí radicaba el peligro. El trato directo con organismos administrativos no era demasiado difícil, pues éstos, por muy organizados que estuvieran, siempre tenía que defender cosas invisibles y distantes en nombre de señores invisibles y distantes, mientras que K luchaba por algo viviente y cercano, por él mismo, sobre todo, al menos últimamente, por su propia voluntad, pues él era el atacante, y no sólo él luchaba por él mismo, sino con toda seguridad por otras fuerzas que no conocía, pero en las que podía creer según las medidas de los organismos administrativos. Pero como los organismos desde un principio le habían manifestado su buena voluntad en cosas inesenciales, hasta ese momento tampoco se había tratado de más. Le habían impedido la posibilidad de pequeñas y ligeras victorias y con esa posibilidad también la correspondiente satisfacción, así como la fundada seguridad resultante de ella para otras luchas más grandes. En vez de eso, le dejaban deslizarse por todas partes, eso sí, sin abandonar el pueblo, y mediante esa táctica le mimaban y debilitaban, evitando toda lucha y situándolo en una vida extraña, extraoficial, completamente opaca y turbia. De esa manera bien podía ocurrir si no estaba alerta que él, algún día, pese a toda la diferencia del organismo y pese al cumplimiento completo de todas las obligaciones oficiales tan exageradamente fáciles, fuese embaucado por el favor supuestamente concedido y condujese a su vida con tan poca precaución que se desmoronase. Y el organismo competente, aún suave y amistoso, por decirlo así, con tan su voluntad, pero en nombre de cualquier orden público desconocido para él, viniese para deshacerse de él. ¿Y qué era su vida extraoficial allí? K no había visto nunca la mayor fusión entre vida y función pública que allí. Tan fundidas estaban que a veces podía parecer que la vida y la función pública habían intercambiado sus puestos. ¿Qué significaba, por ejemplo, el poder formal que Klan había ejercido hasta ahora sobre la posición oficial de K, si se comparaba con el poder real que tenía Klan sobre su alcoba? Así concluyó que sólo había lugar para un comportamiento relajado frente a la administración, mientras que, en lo restante, siempre sería necesaria una gran precaución, un mirar hacia todos los lados antes de dar un paso. K encontró por lo pronto confirmada su idea de la administración local con el alcalde. Este, un hombre amable, obeso y afeitado pulcramente, estaba enfermo. Padecía un ataque de gota y recibió a K en la cama. Así que aquí está nuestro agrimensor, dijo. Quiso levantarse para saludarle, pero no pudo y se arrojó, disculpándose y señalando hacia la pierna, de nuevo sobre el cojín. Una mujer silenciosa, casi como una sombra en la habitación, oscurecida por las pequeñas ventanas y las cortinas corridas, trajo una silla K y la colocó al lado de la cama. —Siéntese, siéntese, señor agrimensor, dijo el alcalde, y dígame sus deseos. Kalle leyó la carta de Klam y añadió algunos comentarios. Una vez más sintió la extraordinaria ligereza del trato con la administración. Asumían literalmente toda la carga. Se les podía cargar con todo y uno quedaba intacto y libre. Como si el alcalde hubiese sentido lo mismo a su manera, se volvió incómodo en la cama. Finalmente dijo, —Como habrá notado, señor agrimensor, ya conocí al asunto. El que no haya emprendido nada tiene dos motivos. Primero, mi enfermedad y segundo que, como usted no venía, pensé que había renunciado al trabajo. Ahora que ha sido tan amable de venir a verme, debo decirle la desagradable verdad. Ha sido aceptado como agrimensor, como usted dice, pero, por desgracia, no necesitamos a ningún agrimensor. No hay ningún trabajo para usted. Los límites de nuestras pequeñas propiedades han sido trazados. Todo ha sido registrado convenientemente. Apenas hay transmisiones de la propiedad y las pequeñas disputas de límites las arreglamos entre nosotros. ¿Para qué necesitamos, pues, a un agrimensor? K, sin que hubiera pensado antes en ello, estaba convencido en su interior de haber esperado una comunicación similar. Por eso mismo pudo responder inmediatamente. Eso me sorprende mucho y arroja todos mis cálculos por la borda. Solo espero que se trate de un malentendido. Por desgracia, no, dijo el alcalde. Es como le digo, pero... ¿Cómo es posible? exclamó K. No he emprendido un viaje larguísimo para ahora ser mandado de vuelta. Esa es otra cuestión, dijo el alcalde, sobre la que yo no tengo que decidir, pero... le puedo explicar cómo se ha producido ese malentendido. En una administración tan grande como la del condado, ¿le puede ocurrir alguna vez que un departamento disponga algo y que otro disponga otra cosa diferente? Ninguno sabe del otro. El control superior es cierto, actúa con gran precisión, pero... por su naturaleza, demasiado tarde. Y así pueden originarse pequeñas confusiones. Siempre se trata de pequeñeces, como por ejemplo, su caso. En asuntos importantes aún no he conocido un error, aunque las pequeñeces son con frecuencia suficientemente desagradables. En lo que concierne a su caso, le contaré abiertamente los pormenores insecretos, oficiales. Para esto no llego a la categoría de funcionario, soy un campesino y nada más. Hace mucho tiempo, cuando llevaba pocos meses de alcalde, llegó un edicto, no sé de qué departamento, en el que se comunicaba de la forma categórica tan peculiar a los señores que se debía contratar a un agrimensor y el que se encargaba a la comunidad que preparase todos los planos y registros necesarios para su trabajo. Ese edicto, naturalmente, no podía afectarle a usted, pues eso fue hace muchos años y no me habría acordado si ahora no estuviese enfermo y tuviese tiempo suficiente para reflexionar en la cama sobre las cosas más ridículas. ¡Mitsi! dijo de repente, interrumpiendo su informe, dirigiéndose a la mujer que aún correteaba por la habitación realizando una actividad incomprensible. ¡Por favor! ¡Mira en el armario! ¡A lo mejor encuentras el edicto! ¡Data! se explicó Anteká, de mi primera época, en aquel tiempo aún lo guardaba todo. La mujer abrió enseguida el armario. K y el alcalde miraban. El armario estaba lleno a rebosar de papeles. Al abrirlo, rodaron dos gruesos rollos de expedientes, enrollados como si fuesen troncos. La mujer saltó asustada hacia un lado. ¡Abajo! ¡Tiene que estar abajo! dijo el alcalde, dirigiendo sus movimientos desde la cama. Con actitud obediente, la mujer, abarcando los expedientes con sus dos brazos, arrojó hacia abajo todo el contenido del armario para llegar a los papeles situados en la parte inferior. Los papeles ya cubrían la mitad de la habitación. se ha trabajado se ha trabajado mucho dijo el alcalde asintiendo con la cabeza y eso solo es una pequeña parte. La masa principal la he conservado en el granero aunque la mayor parte se ha perdido. ¿Quién puede guardar todo eso? En el granero sin embargo aún queda mucho. ¿Vas a encontrar de una vez el edicto? Se volvió de nuevo hacia la mujer. Tienes que buscar un expediente en el que está la palabra agrimensor subrayada con color azul. Esto está demasiado oscuro dijo la mujer traeré una vela y salió de la habitación paseando por encima de los papeles. Mi esposa es una gran ayuda para mí dijo el alcalde en este trabajo pesado que sin embargo se debe realizar en los ratos libres cierto para los asquitos dispongo de un ayudante el maestro pero pese a ello resulta imposible terminarlo todo siempre queda mucho sin concluir todo eso se encuentra guardado en esas cajas y señaló hacia otro armario y sobre todo ahora que estoy enfermo se acumula dijo y se recostó cansado pero con orgullo ¿no podría ayudar a su esposa a buscar? dijo K cuando la mujer ya había regresado con la vela y buscaba el edicto arrodillada ante las cajas el alcalde sacudió sonriente la cabeza como ya le dije no tengo secretos oficiales para usted pero no puede llegar tan lejos como para dejarle que busque los expedientes el silencio el silencio se podía ir el roce de los papeles y el alcalde quizá dormitaba un poco un ligero golpeteo en la puerta hizo que K se diese la vuelta eran naturalmente los ayudantes al menos se mostraron algo educados no irrumpieron en la habitación sino que primero susurraron a través de la ranura de la puerta tenemos mucho frío fuera ¿quién es? preguntó el alcalde asustándose solo se trata de mis ayudantes dijo K no sé dónde me pueden esperar en el exterior hace mucho frío y aquí molestan a mí no me molestan dijo amablemente el alcalde déjelos entrar además les conozco viejos conocidos pero a mí sí que me molestan dijo K con franqueza y dejó vagar su mirada de los ayudantes al alcalde y de éste a los ayudantes encontrando las tres sonrisas iguales pero ya que estáis aquí dijo modo de prueba entonces quedaos y guídate a la señora a buscar un expediente en el que aparezca la palabra agrimensor subrayada con color azul el alcalde no puso ninguna objeción lo que no podía hacer K lo podían hacer los ayudantes se alojaron inmediatamente sobre los papeles pero revolvía los montones más que buscaban y mientras uno deletreaba un escrito el otro se lo arrebataba continuamente de las manos la mujer por el contrario estaba arrodillada ante las cajas vacías parecía haber dejado de buscar en todo caso la vela estaba muy lejos de ella así que los ayudantes dijo el alcalde una sonrisa de satisfacción como si todo ocurriese según sus propias disposiciones aunque nadie pudiese suponerlo le resultan molestos pero son sus propios ayudantes no dijo fríamente K se han unido a mí aquí como que unido dijo el alcalde que era decir que le han sido asignados bueno pues asignados dijo K igual podrían haber caído del cielo tan irreflexiva fue esa asignación aquí no ocurre nada de forma irreflexiva dijo el alcalde olvidó incluso el dolor del pie y se sentó en la cama nada dijo K y qué ocurre con mi contratación también su contratación fue fruto de la reflexión dijo el alcalde solo que hay algunas circunstancias accesorias que han creado confusión se lo demostraré con los expedientes esos expedientes no se van a encontrar dijo K no exclamó el alcalde Mitzi por favor busca más rápido pero en un principio también también le puedo contar la historia sin expedientes alcalde del que ya le he hablado lo contestamos agradecidos diciendo que no necesitábamos ningún agrimensor esta respuesta al parecer no llegó al departamento originario lo denominaré con la letra A sino erróneamente a otro departamento con la letra B así pues el departamento A se quedó sin respuesta pero por desgracia el departamento B tampoco recibió toda nuestra respuesta ya fuese porque el contenido del expediente se hubiese quedado aquí o porque se hubiese perdido por el camino en el departamento desde luego no se lo puedo garantizar el caso es que al departamento B solo llegó una carpeta del expediente en la que no había nada indicado salvo que se trataba del expediente incluido pero en realidad desgraciadamente perdido de la contratación de un agrimensor mientras el departamento A esperó nuestra respuesta es cierto que tenía notas sobre el asunto pero como se ha ocurrido comprensiblemente y puede ocurrir debido a la precisión con que se llevan todos los casos el encargado confió en que responderíamos y que luego o contrataría al agrimensor no seguiría manteniendo correspondencia con nosotros según las necesidades por consiguiente descuidó las notas y se olvidó de todo al departamento B sin embargo llegó la carpeta en concreto a un funcionario famoso por su escrupulosidad se llama Sordini un italiano incluso para mí un iniciado resulta incomprensible por qué un hombre de sus capacidades ocupa uno de los puestos más subordinados este Sordini naturalmente nos envió la carpeta vacía para que incluyésemos el expediente ahora bien desde el primer escrito del departamento A habían pasado muchos meses cuando no años y esto es comprensible pues cuando como es la regla un expediente recorre el camino correcto llega a su departamento a más tardar en un día y se soluciona en ese mismo día pero cuando yerra el camino y debe buscar con celo la excelencia de la organización el camino correcto si no lo encuentra entonces dura mucho tiempo cuando recibes la nota de Sordini solo nos podíamos acordar difusamente del asunto en aquel tiempo solo éramos dos en el trabajo Mitsi y yo aún no me habían asignado al maestro y solo conservábamos copias de los asuntos más importantes en suma solo pudimos responder de forma vaga que no sabíamos nada de esa contratación y que no necesitábamos a ningún agrimensor pero se interrumpió a sí mismo el alcalde como si hubiese llegado demasiado lejos en su celo narrativo o como si al menos existiese esa posibilidad de haber llegado demasiado lejos ¿no le aburre la historia? no nada de eso dijo K me divierte a eso contestó el alcalde no se la cuento para su diversión solo me divierte dijo K porque me deja entrever la ridícula confusión que bajo determinadas circunstancias puede decidir sobre la asistencia de un hombre aún no ha podido entrever nada dijo el alcalde con seriedad y puedo seguir contándole la historia con nuestra respuesta evidentemente un sordine no podía quedar satisfecho admiro a ese hombre aunque para mí resulta un tormento no se fía de nadie cuando por ejemplo ha conocido a alguien en innumerables ocasiones como el hombre más digno de confianza siempre desconfía de él en la siguiente ocasión y además como si no lo conociese de nada o mejor como si le conociera como un granuja considero que su forma de actuación es correcta un funcionario debe proceder así por desgracia no puedo seguir ese principio debido a mi carácter ya ve como le muestro todo abiertamente a un extraño no puedo actuar de otro modo Sordini sin embargo consideró inmediatamente con desconfianza nuestra respuesta entonces se desarrolló una numerosa correspondencia Sordini preguntó por qué se me había ocurrido de repente que no había que contratar a ningún agrimensor yo respondí con ayuda de la excelente memoria de Mitzi que la iniciativa había partido de la administración ya hacía mucho tiempo que nos habíamos olvidado de que se trataba de otro departamento Sordini por el contrario ¿por qué menciona ahora a este escrito oficial? yo otra vez porque me acabo de acordar de él Sordini eso es muy extraño yo eso no es extraño en un asunto que se arrastra ya desde hace tanto tiempo Sordini sí que es extraño pues el escrito del que yo me había acordado no existe yo naturalmente que no existe porque se ha perdido el expediente Sordini pero debe de haber una nota respecto a este primer escrito yo pues no la hay aquí me detuve pues no sé afirmar ni creer que en el departamento de Sordini se había deslizado un error quizá usted señora agrimensor reproche en su mente a Sordini que la consideración en mi afirmación al menos tendría que haberle impulsado investigar el asunto en otros departamentos pero precisamente eso no hubiese sido correcto no quiero que en sus pensamientos quede una mácula sobre ese hombre es un principio laboral fundamental de la administración que no se cuente con la posibilidad de errores ese principio está autorizado por la exquisita organización del todo y es necesario cuando se quiere alcanzar una gran velocidad en la conclusión de los asuntos así pues Sordini no pudo investigar en otros departamentos además esos departamentos no le habrían respondido pues habrían advertido enseguida que se dotaba de la investigación de un posible error permítame señor alcalde que le interrumpa con una pregunta dijo Kahn ¿no mencionó antes un organismo de control? el funcionamiento de la administración es tal es según lo que me cuenta que me bruce vértigo la sola idea de que ese control no se llegase a aplicar usted es muy severo dijo el alcalde pero multiplique su severidad por mil y seguirá siendo una minucia comparada con la severidad que aplica la administración contra sí misma sólo un completo forastero como usted puede plantear esa pregunta ¿que si hay organismos de control? sólo hay organismos de control cierto no tienen como misión descubrir errores en el sentido grosero del término pues en realidad no se producen errores y en el caso de que se produzca uno como el suyo ¿quién puede afirmar definitivamente que se trata de un error? eso sería algo completamente nuevo exclamó K para mí es algo muy viejo dijo el alcalde no estoy convencido de una manera muy diferente a la suya de que se ha producido un error Sordini a causa de la desesperación que le ha causado ha enfermado gravemente y los primeros organismos de control a quienes debemos el descubrimiento del origen del error también lo reconocen pero ¿quién puede afirmar que los segundos órganos de control juzgarán de la misma manera y también los terceros y los restantes? ¿puede ser? dijo K prefiero no ingerirme en esas especulaciones también es la primera vez que oigo de esos órganos de control y naturalmente no los puedo comprender no obstante creo que aquí hay que distinguir dos cosas la primera es lo que ocurre en el seno de la administración y lo que se puede entender de una manera u otra como oficial y en segundo lugar mi persona real yo mismo que permanezco fuera del ámbito administrativo y a quien amenaza un perjuicio tan absurdo por parte de la administración que aún no puedo creer en la seriedad del peligro para lo primero probablemente posea validez señor alcalde lo que ha contado con tan extraordinario y asombroso conocimiento de causa pero quisiera oír aunque solo sea una palabra cerca de mi persona ahora voy a eso dijo el alcalde pero no podría haberlo comprendido si no hubiera dicho lo anterior al mencionar los órganos de control me he anticipado así que regreso a las divergencias con Sordini como le he mencionado mi defensa fue cediendo lentamente pero cuando Sordini tiene en la mano cualquier ventaja por mínima que sea ya ha vencido pues entonces intensifican su atención su energía y su presencia de ánimo siendo una visión horrible para el atacado y espléndida para el enemigo del atacado porque he experimentado esto último puedo contárselo como así hago por lo demás aún no he logrado verle él no puede bajar tiene demasiado trabajo me han descrito su despacho como una habitación consistente en paredes cubiertas con columnas de expedientes y eso son sólo los expedientes en los que está trabajando en ese momento y como los expedientes se están sacando y metiendo continuamente ocurriendo todo con gran prisa las columnas se derrumban y precisamente el ruido y los crujidos que producen se han convertido en el distintivo del despacho de Sordini así es Sordini es un trabajador y dedica al caso más pequeño el mismo cuidado que al más grande usted siempre denomina señor alcalde mi caso como uno de los más pequeños y sin embargo ha ocupado ya muchos funcionarios si al principio quizá era muy pequeño se ha convertido por el celo de funcionarios como Sordini en un caso grande por desgracia y en contra de mi voluntad puesto que mi celo no me lleva a originar columnas de expedientes referentes a mí y a hacer que se derrumben sino a trabajar tranquilamente mi humilde mesa de diseño como humilde agrimensor no dijo el alcalde no es ningún caso grande en este sentido no tiene ningún motivo para quejarse es uno de los casos más pequeños entre los pequeños el volumen de trabajo no determina el rango del caso sigue estando muy lejos de comprender a la administración si es eso lo que cree pero incluso si dependiese del volumen de trabajo su caso sería uno de los más insignificantes los casos normales es decir aquellos en los que no se producen los supuestos errores dan mucho más trabajo y por añadidura más productivo por lo demás usted no sabe nada del trabajo que causó su caso de eso quiero hablarle ahora al principio soldini me dejó de lado pero sus funcionarios vinieron se produjeron diariamente interrogatorios de miembros respetados de la comunidad en la posada de los señores de todos esos interrogatorios se levantó acta la mayoría me apoyó solo unos pocos se quedaron extrañados la cuestión de la grimensura afecta a los campesinos sospechaban algún acuerdo secreto alguna injusticia además encontraron un líder y soldini debió de llegar a la conclusión de que si sometía la cuestión al consejo municipal no todos se habrían mostrado contrarios a la contratación de un agrimensor así algo evidente esto es que no necesitábamos a ningún agrimensor se convirtió al menos en algo cuestionable en especial destacó al respecto un tal Brunswick usted no le conoce quizá no sea un mal tipo pero sí tonto y fantasioso es un cuñado del Aseman del maestro curtidor preguntó K y describió al hombre con barba que había visto la casa del Aseman sí es él dijo el alcalde también conozco a su esposa dijo K un poco a la buena de Dios es posible dijo el alcalde y embudeció es hermosa pero un poco pálida y enfermiza parece que procede del castillo esto último lo pronunció en un tono casi interrogativo el alcalde miró la hora puso algo de medicina en una cuchara y la tragó con premura del castillo usted sólo conoce la zona administrativa ¿verdad? preguntó K con rudeza sí dijo el alcalde con una sonrisa irónica y sin embargo agradecida es la más importante y lo que cociera a Brunswick si pudiéramos excluirlo de la comunidad casi todos seríamos felices y el Aseman no menos que los demás pero en aquella época el Aseman ganó algo de influencia desde luego no es un orador pero sí un gritón y eso les basta a algunos y así ocurrió que me vi obligado a presentar el caso ante el consejo municipal por lo demás el único éxito de Brunswick pues naturalmente el consejo municipal en su gran mayoría no quería saber nada de un agrimensor también en esto ocurrió hace mucho tiempo pero el asunto nunca ha llegado a tranquilizarse del todo en parte por la escrupulosidad de Sordini quien intentó averiguar los motivos tanto de la mayoría como de la oposición mediante las comprobaciones más cuidadosas en parte por la necedad y el cerdo de Brunswick que mantiene diversas relaciones personales con la administración y que ponía movimiento con nuevas invenciones de su fantasía Sordini sin embargo no se dejó embaucar ¿cómo podría embaucar Brunswick a Sordini? pero incluso para no dejarse embaucar era necesario iniciar nuevas averiguaciones y antes de que se hubiesen concluido a Brunswick ya se le había ocurrido algo nuevo pues es muy dinámico eso vuelve una parte de su necedad y ahora llego a una característica especial de nuestro aparato administrativo debido a su precisión también es extremadamente sensible cuando se ha ponderado un asunto durante mucho tiempo puede ocurrir sin que las consideraciones se hayan terminado que surja repentinamente como un rayo una decisión del caso en un lugar impredecible e ilocalizable una decisión que termina con él de manera arbitraria aunque la mayoría de las veces de forma correcta es como si el aparato administrativo no hubiese podido soportar más la tensión causada por la irritación de tantos años debido a la misma insignificante cuestión y hubiese tomado por sí misma la decisión sin la colaboración de los funcionarios naturalmente no se ha producido ningún milagro y con toda certeza ha sido algún funcionario quien ha escrito la conclusión o tomado una decisión ágrafa pero en todo caso al menos por nuestra parte o por la de la administración no se puede afirmar qué funcionario ha decidido en esa ocasión y por qué motivos son los órganos de control los que pueden constatarlo mucho después aunque nosotros ya no lo sabremos nunca además tampoco se interesaría nadie más por eso como he dicho sin embargo esas decisiones son la mayoría de las veces excelentes sólo molesta de ellas que como costumbra ocurrir de esas decisiones sólo se sabe mucho después y por lo tanto mientras se sigue discutiendo apasionadamente sobre el asunto ya ha decidido hace tiempo no sé si en su caso se produjo una decisión semejante hay circunstancias que hablan a favor y otras en contra pero si hubiera ocurrido nosotros le habríamos enviado a usted el contrato y habría realizado el largo viaje hasta aquí mientras habría transcurrido mucho tiempo y Sordini habría seguido trabajando en el mismo asunto hasta la extenuación Brunswick habría seguido intrigando y yo habría sido atormentado por los dos me limito a indicar esa posibilidad con certeza sólo lo sé lo siguiente un organismo de control descubrió entre tanto que el departamento A salió hace muchos años una interpelación a la comunidad referente a un agrimensor sin que hasta ese momento hubiese llegado una respuesta me volvieron a preguntar y se volvió a aclarar toda la cuestión el departamento A se quedó satisfecho con la respuesta de que no se necesitaba ningún agrimensor y Sordini tuvo que reconocer que ese caso no había entrado en su ámbito de competencia así que ciertamente sin culpa había realizado un trabajo inútil agotador si no se hubiera vuelto a acumular tanto trabajo de todas partes como siempre y si su caso no hubiese sido uno muy pequeño casi se puede decir el más pequeño entre los pequeños todos habríamos podido respirar creo que incluso Sordini solo brusgo y se mostró rencoroso pero era algo ridículo y ahora imagínese señora grimensor mi decepción cuando después de la conclusión feliz de todo el asunto y también ha pasado mucho tiempo de eso usted aparece repentinamente y parece como si todo el caso tuviese que comenzar de nuevo comprenderá muy bien que estoy firmemente decidido en lo que a mí concierne a no permitirlo claro dijo K pero aún comprendo mejor que aquí se ha cometido un terrible abuso conmigo y quizá incluso con las leyes sabré defenderme por mi parte contra todo esto ¿qué pretende hacer? preguntó el alcalde eso no se lo puedo decir dijo K no quiero meterme donde no me llaman dijo el alcalde pero quiero recordarle que usted en mí tiene no quiero decir un amigo pues somos completamente extraños pero si en cierto modo un compañero de negocios lo único que no concedo es que se le haya contratado como agrimensor pero por lo demás siempre se puede dirigir a mí con confianza aunque ciertamente dentro de los límites de mi poder que no es muy grande usted repite una y otra vez dijo K que debo ser contratado como agrimensor pero ya he sido contratado aquí tiene la carta de Klam la carta de Klam dijo el alcalde es valiosa y honrosa como la firma de Klam pero parece verdadera pero no aquí no me atrevo a decir nada ¡Mitsi! exclamó entonces ¿qué estáis haciendo? era evidente que ni los ayudantes a quienes habían dejado de observar hacía tiempo ni Mitsi habían encontrado el expediente pero luego le habían querido guardar todo en el armario y no los había sido posible debido al gran desorden causado entonces a los ayudantes se les había ocurrido algo y era lo que estaban ejecutando habían volcado el armario en el suelo lo habían llenado de expedientes se habían sentado luego con Mitsi sobre la puerta del armario e intentaban ahora presionarla para que se cerrase así que no han encontrado el expediente dijo el alcalde es una lástima pero ya conoce la historia en realidad ya no necesitamos el expediente aunque tendremos que encontrarlo probablemente se hay en casa del maestro en la que aún se encuentran muchos expedientes pero ven con la vela Mitsi y léeme esta carta Mitsi se acercó y parecía aún más gris e insignificante que cuando estaba sentada al borde de la cama y se apretaba contra el voluminoso hombre que le tenía rodeada con el brazo su pequeño rostro llamó la atención ahora a la luta la vela con sus arrugas severas solo suavizadas por el decaimiento causado por la edad no hizo nada más que mirar la carta y dobló las manos de clam dijo luego leyeron conjuntamente la carta murmuraron un poco entre ellos y finalmente mientras los ayudantes gritaban hurras por haber logrado cerrar el armario y Michi los miraba agradecida el alcalde dijo Michi comparte mi opinión y ahora lo puedo decir esta carta no es ningún escrito oficial se trata de una carta privada eso se puede reconocer claramente en el encabezamiento muy señor mío además en ella no se dice una palabra de que usted haya sido contratado como agrimensor en realidad solo se habla en general de servicios señoriales y ni siquiera eso se ha expresado de modo vinculante sino que se dice que usted ha sido contratado como usted sabe esto es la carga de la prueba de que ha sido contratado recae sobre usted al final por lo demás se le remiten asuntos oficiales exclusivamente a mí como su superior más próximo que le comunicará los detalles como en gran parte ha ocurrido ya para alguien que sepa leer los escritos oficiales y que en consecuencia lee mejor las cartas todo esto queda muy claro que usted un forastero no lo pueda percibir no me extraña en general la carta significa otra cosa que clan se propone ocuparse personalmente de usted para el caso en que se le contrate para servicios señoriales señor alcalde dijo K interpreta también la carta que al final no queda otra cosa más que un papel en blanco con una firma acaso no nota que así denigra el nombre de clan a que pretende respetar eso es un malentendido dijo el alcalde no desconozco la importancia de la carta ni tampoco la denigro con mi interpretación todo lo contrario una carta privada de clan tiene naturalmente mucha más importancia que un escrito oficial pero precisamente no tiene la importancia que usted le otorga conoce a schwarzer preguntó k no dijo el alcalde lo conoces tú mitzi tampoco no no le conocemos es eso extraño dijo k es el hijo de un subalcaide querido señor agrimensor dijo el alcalde como podría conocer a todos los hijos de los subalcaides bien dijo k entonces tendrá que creerme que lo es con el día de mi llegada una disputa enojosa él mismo se puso en contacto telefónico con un subalcaide apellidado fritz y recibió la información de que yo había sido contratado como agrimensor cómo se explica eso señor alcalde muy fácil dijo el alcalde en realidad aún no ha entrado en contacto con nuestra administración todos sus contactos hasta ahora han sido aparentes usted sin embargo como consecuencia de su ignorancia de las circunstancias los tuvo por reales y en lo que respecta al teléfono mire en mi casa y yo verdaderamente tengo suficientes contactos con la administración no hay ningún teléfono en posadas etcétera es posible que pueda prestar buenos servicios como un tocadiscos pero nada más ha telefoneado aquí alguna vez verdad entonces es posible que me comprenda en el castillo el teléfono funciona perfectamente me han contado que allí se telefonea ininterrumpidamente lo que es natural acelera mucho el trabajo ese ininterrumpido telefonear es oído nuestros teléfonos como un rumor o un canto seguro que usted también lo ha oído sin embargo ese rumor y esos cantos son lo único correcto y digno de confianza que no transmite los teléfonos del pueblo todo demás es engañoso no hay ninguna conexión telefónica específica con el castillo ninguna centralita que comunique nuestra llamada si se llama desde aquí al castillo allí suenan todos los aparatos de los departamentos más inferiores o mejor sonarían todos como sé con certeza si los teléfonos no estuvieran desconectados en casi todos ellos de vez en cuando sin embargo hay algún funcionario que siente la necesidad de distraerse un poco especialmente por la tarde o por la noche entonces conecta a los teléfonos y nosotros recibimos alguna respuesta aunque una respuesta que no es más que una broma por lo demás es muy comprensible ¿quién puede creerse legitimado para alborotar a causa de sus pequeños problemas personales en medio de los trabajos más importantes de los que se ocupan una velocidad vertiginosa? tampoco comprendo cómo un forastero puede creer que si él por ejemplo llama por teléfono a Sordini el que contesta es Sordini más bien se tratará probablemente de un insignificante secretario de otro departamento por el contrario en alguna hora especial puede ocurrir que si se llama al insignificante secretario sea Sordini quien responda entonces ciertamente será mucho mejor salir corriendo y dejar el teléfono antes de oír la primera sílaba no lo había considerado así dijo K no podía conocer esas particularidades tampoco tenía mucha confianza en esas conversaciones telefónicas y siempre fui consciente de que sólo tiene una importancia real lo que se conoce o se alcanza en el mismo castillo no dijo el alcalde acentuando la negación esas respuestas telefónicas poseen una importancia real como podría ser de otro modo como es posible que una información dada por un funcionario del castillo carezca de importancia ya se lo dije con ocasión de la carta de Klam todas estas manifestaciones carecen de importancia oficial si les atribuyen importancia oficial se equivoca sin embargo su importancia privada en un sentido amistoso o hostil es muy grande la mayoría de las veces más grande de lo que podría llegar a ser nunca una importancia oficial bien dijo K aceptando que todo eso sea como usted lo ha expuesto entonces yo tendría una buena cantidad de amigos en el castillo bien considerado ya antaño hace muchos años la ocurrencia de aquel departamento de hacer venir a una grimensor fue un acto de amistad respecto a mi persona y en el periodo que siguió se fueron encadenando esos actos hasta que con un mal final me atrajeron hasta aquí y ahora me amenazan con expulsarme hay algo de verdad en su forma de ver las cosas dijo el alcalde tiene razón en que no se pueden tomar literalmente las declaraciones del castillo pero siempre es necesaria la precaución y no solo aquí será más necesaria cuanto más importante sea la declaración de que se trata en lo que se refiere lo que ha dicho de haber sido atraído me resulta incomprensible si hubiera seguido mejor mis informaciones debería saber que la cuestión de su contratación aquí es demasiado difícil como para poder responderla a lo largo de una pequeña conversación así que como resultado dijo K solo queda que todo es muy confuso e insoluble salvo mi expulsión ¿quién os haría expulsarle señor Grimensor? dijo el alcalde la misma opacidad de la cuestión que le incumbe le garantiza el tratamiento más cortés solo que según parece usted es muy sensible nadie le retiene aquí pero eso aún no es una expulsión oh señor alcalde dijo K ahora es usted otra vez el que ve algo con demasiada claridad le enumeraré algunas cosas que me retienen aquí los sacrificios que hice para salir de mi casa el largo y penoso viaje las esperanzas fundadas que me hice a causa de la contratación mi completa falta de capital la imposibilidad de encontrar un trabajo en casa y finalmente y no la menor mi novia que es de aquí oh Frieda dijo el alcalde sin sorpresa alguna ya sé pero Frieda la seguiría a cualquier parte en lo que respecta al resto aquí son necesarias algunas consideraciones e informaré sobre ello en el castillo si se emitiese una decisión o fuese necesario otro interrogatorio iré a recogerle ¿está de acuerdo? no en absoluto dijo K no quiero ningún regalo compasivo de castillo sino mi derecho ¡Mitsi! dijo el alcalde a su esposa que permanecía sentada en la cama y apretada contra él y que jugueteaba soñadora con la carta de la que había hecho un barquito K se la quitó asustado ¡Mitsi! la pierna comienza de nuevo a dolerme mucho tendremos que renovar la compresa K se hirió entonces ha llegado el momento de despedirme dijo sí dijo Mitsi quien había comenzado a aplicar una pomada la corriente de aire es muy fuerte K se volvió los ayudantes en su celo servicial e improcedente habían abierto las puertas de par en par en cuanto K había hecho la indicación de retirarse K solo pudo inclinarse ligeramente ante el alcalde para preservar la habitación del enfermo del intenso frío que penetraba luego salió de la habitación llevándose detrás a los ayudantes y cerró rápidamente la puerta salió de la habitación